Hay un tema que no se puede quedar en ninguna actividad, porque fue uno de los temas que pegó muchísimo aquí en el Perú y en toda Latinoamérica. Y yo le digo que es la historia de un mosquito, porque ella quiere morir, el mosquito quiere morir en mi piel. ¡Quiero morir en tu piel! Y yo me pregunto, ¿será quizás que me has hipnotizado? ¿Será que me has dejado medio mal? No sé, algo ha pasado, o me has envenenado, o me has vuelto maníaco sexual. ¿Será que tienes un poder oculto? ¿Será que me has gustado? ¿Yo qué sé? No sientes que este cuerpo, lo único que quiero. ¡Mami! Desde el día del hotel, quiero morir en tu piel. ¡Eso! Todo el mundo con la mano arriba y cantando. Quiero bailarme de ti, quiero poseerte por vida, todo el mundo con la mano arriba y cantando. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! Estoy perdiendo facultades ¿Será que sufro de debilidad? Lo siento es que hasta ahora Yo era un tipo frío Y ahora ya no sé lo que pensar ¿Será que me has hundido los esquemas? Si estoy enamorado puede ser Lo siento es que es tu cuerpo Lo único que quiero Que soy un pobre gato Y tú me has puesto en cascabel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Todo el mundo con la mano arriba y cantando voy ¡Fuerte! Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Todo el mundo con la mano arriba y cantando por última vez Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Acabamos menos de esasciones de que el hecho Que mi cuerpo es temblado Descortiendo tu viento Quiero morir en tu piel Yo quiero Quiero beberme tu vida Y ahora Y ahora Solo pienso es potente Ahora Quiero compartir mi piel contigo Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Beberte poco a poco Porque quiero saborearte Hasta embriagar mi vida Y perder todo el sentido Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero beberme tu vida Yo quiero Quiero beberme tu vida Vas a seguir Música Quiero morir en tu piel Quiero beber de tu vida Que en mi día, que soy un loco enamorador Con una cara en tu vientre que termino y sigo amando Quiero morir en tu piel Quiero beber de tu vida Yo estoy en mi cuerpo, siento algo vibrar Con una cara en tu cuerpo, no me duele Amor, mamá Quiero morir en tu piel Quiero beber de tu vida Yo que era un tipo frío, ya no sé lo que pensar Que te parece Perú, ahora soy todo verano Quiero morir en tu piel Quiero beber de tu vida Quiero morir en tu piel Mami Vengo aquí Te amo Quiero morir en tu piel Quiero morir en tu piel Quiero morir en tu piel